En las de uno de sombras y maldad La oscuridad se alza sin piedad Con valentía lucharemos en cada batalla Nuestro destino, la victoria no falla Gritos en la oscuridad en mi corazón El terror y el heroísmo en fusión Arriba vistos para pelear Con fuerza y coraje conquistaremos nuestro plan En las de uno de sombras y maldad La oscuridad se alza sin piedad Con valentía lucharemos en cada batalla Nuestro destino, la victoria no falla